Te voy a enseñar una de las comidas sanas y que te aporta todos los nutrientes que necesitas en el día. Vamos, que si la haces con esta comida ya te puedes mantener durante todo el día hasta el siguiente. Mira, te la muestro. Te explico lo que lleva. Lleva acergas, que las he cortado. Lleva abajo papas cocidas, huevo duro, lo que pasa que no se ve porque le he echado atún, aceitunas encima, cebolla también picada y sardina. Lo que ves ahí es un sardina, sardina en lata. Todo eso lo pico ahora con la tijera, le echo un poco de aceite de oliva, de sal y listo. La sal, si puede ser, yo utilizo esta. Ya me queda poca, tengo que ir a comprar. Pero es, ves, es sal de escama. Y el aceite de oliva, pues, intenta que no sea refinado. Aceite de oliva virgen, virgen extra o virgen, como sea. Tanta cuento para vender. Un aceite que tú veas que esté bueno y ya está. Y ahora, después de haberme comido eso, le voy a meter, ves, media cirimoya que tengo ahí y medio aguacate. Y con esto, te aguanta el cuerpo hasta el otro día, haciendo ejercicio o lo que quieras. Te iba a decir algo. Ahora, eso sí, ni se te ocurra acompañarlo con pan, ni pico, harina, cero. Usted come solamente esto y se acabó. Si eres deportista y tu cuerpo tiene unas exigencias físicas mayores que una persona normal, pues, métete algo de carbohidratos. Con arroz, por ejemplo, que tenga arroz o, no sé, algo de más papa. Que esto ya lleva carbohidratos, pero le puedes echar más. Ya lo adaptas a ti. A mí, así, tal como está, me funciona de maravilla. Eso es ir probando. Ah, y para beber, agüita. Lo mejor que puedes hacer. Déjate de refresco y de zumo y de porquerías de esas. Venga, un saludo y que te quiero mucho. A seguir bien. Siempre saludable. Qué gozada, de verdad. Qué bueno está esto. ¿Quién te dice a ti que no se puede comer sano y rico? Sígueme que estoy dando te unos consejos. Que te van a venir si los tomas. Tomas acción con ellos. Y los sigues al pie de la letra. Vas a flipar de los resultados. Vamos. Voces al pie Gracias por ver el video